Métodos Prácticamente en tus frameworks o librerías de javascript te han salido algunos detalles porque probablemente la información que no quieres cambiar se cambia y viceversa así que vayamos a ver estos métodos de una vez Uno de los métodos que vamos a ver el día de hoy es quit que en pocas palabras es un método de array que ha sido recién introducido a las nuevas versiones de ECMA y que se podría decir que es la copia o la copying version como dice por aquí en la documentación de backbracken notation A lo que se refiere es de que en lugar de modificar directamente el arreglo lo que haces es simplemente regresar una copia del mismo modificado por ejemplo la instancia de un arreglo punto width lo que va en el primer parámetro sería el índice el cual quieres afectar de ese arreglo como segundo el nuevo valor el cual tiene que insertar pero como repito este solo va a regresar una copia del mismo por lo tanto habría que reasignarla Es por eso que aquí en mi código vamos a demostrar como es que funciona esto el bracket notation consiste en hacer lo siguiente array of numbers de 0 va a ser igual a 10 por lo cual el valor de la posición 0 de este arreglo va a cambiar a 10 Pero que pasa si yo quiero hacer una nueva copia de array of numbers por ejemplo another array of numbers va a ser igual array of numbers Simplemente mando un console.log de ambos another array of numbers y array of numbers Vamos a ejecutar esto Si te fijas ambos han sido afectados porque si lo que yo quería era afectar directamente al arreglo pero no es una buena práctica debido a que las copias o las referencias que están siendo apuntadas hacia ese elemento original van a sufrir cambios y este va a resultar en algo erróneo Con este nuevo método de width simplemente haríamos lo siguiente sustituiríamos el bracket notation por width Y sería de la siguiente manera al índice 0 quiero ponerle el elemento 10 y este por supuesto que lo tendría que reasignar Lo tendría que reasignar porque solamente va a devolver una copia sin afectar directamente a la referencia original Por lo tanto si yo mando un console.log de array of numbers poniéndole 10 al elemento de la posición 0 daría el siguiente resultado Si te fijas únicamente sería afectado él No se ve afectado la copia que está haciendo referencia a array of numbers Si quisiéramos entonces guardar const array of numbers updated o simplemente sería lo siguiente Ya no es una constante lo dejamos como let y simplemente array of numbers va a ser igual a esta operación Y simplemente mandamos array of numbers y como segundo another array of numbers y si te fijas el resultado va a ser el siguiente 10, 2, 3, 4 modificado de la posición 0 Sin embargo la referencia no ha sido modificada porque se volvió a resignar al valor original por una copia de ese arreglo modificado Ya no tenemos problema gracias a este método copy Hay que mencionar que width es compatible en las siguientes versiones de web y mobile Debido a que yo estoy trabajando con la versión 20 de Node.js Este ya me funciona Si estás probando con alguna otra versión en tu local no te va a funcionar Para que lo tomes en cuenta Como este apenas ha sido introducido probablemente no veas tanta compatibilidad a la fecha de grabación de este video Arrive prototype to sorted Que es otro de los métodos recién introducidos a array El cual básicamente es la copying version de sort Sort es aquel método o función que utilizamos para organizar un arreglo Dependiendo de los parámetros que nosotros le marquemos Ya sea por orden alfabético, orden ascendente u orden descendente Pero este también muta el valor directamente por lo cual las referencias van a ser afectadas Es por eso que simplemente haciendo tu sorted vamos a tener una versión copia de ese arreglo Por lo tanto si yo quisiera organizar el array of numbers Vamos a colocar otro ejemplo El otro ejemplo sería simplemente array of numbers punto tu sorted Y al hacer eso simplemente va a organizar o va a ordenarlos de manera ascendente Tu sorted y le tendríamos que pasar el callback El cual trae el valor a y el valor b Y simplemente lo regresamos a menos b Para que nos haga el orden ascendente Y este como resultado nos da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 Sin afectar directamente array of numbers original Array of numbers lo colocamos y te fijas mantiene o preserva el valor original Por lo tanto tu sorted no sirve simplemente para devolver una copia Y aplicando la misma lógica que lo hicimos con width Lo tendríamos que asignar a una constante o simplemente decir array of numbers punto tu sorted Para que me regrese esa copia Si yo hago esto justo por acá arriba me los va a organizar de la manera que yo quiera Así que simplemente array of numbers lo voy a colocar por aquí Y como ya le pasamos el elemento en la posición inicial como 10 Y ahora que lo organicemos simplemente lo va a organizar en orden ascendente Este método al ser utilizado en arreglos que tengan elementos vacíos Los va a tratar y los va a colocar como indefinidos Así que también funciona en esos casos Justo por acá viene la compatibilidad el cual prácticamente sería la misma que width El tercer método del día de hoy es prácticamente lo mismo que los dos anteriores O el mismo comportamiento La copia de reverse En este caso el método de javascript que sirve para darle reversa a los arreglos en javascript Así que nosotros aplicándole este método Lo que haríamos prácticamente sería hacer lo inverso o lo opuesto a lo que hicimos al ponerlo en orden ascendente Por lo tanto el resultado sería el siguiente Prácticamente el inicial cuando nosotros agregamos este elemento Tu reverse no afecta directamente a la referencia original Devuelve también una copia Ya tenemos tres métodos que podemos utilizar para no estar trabajando directamente Con el valor original sino que crea un nuevo arreglo en memoria Y lo regresa modificado al original Lo cual esos tres métodos nos evitan estar haciendo una copia completamente ajena Al arreglo original de manera manual Al igual que el método anterior Funciona de la misma manera tratando indefinido aquellos elementos vacíos La compatibilidad es similar a los anteriores Han sido introducidos de manera casi simultánea Por último y con el que nosotros tenemos casi siempre o siempre nos da problemas Es porque yo lo he visto mucho en los proyectos de frontend con React, con Vue y con Angular Utilizamos el método splice para estar quitando elementos de un arreglo cuando se cumplen ciertos parámetros O cuando así lo necesita determinada situación Y en muchas de las situaciones terminamos afectando directamente la referencia original Lo cual nos da como resultado una actualización de estado de tu componente errónea Por lo tanto tu splice viene a actualizar esa parte Así que tu splice es la solución a todos tus problemas Trata de implementarlo a partir del día de hoy y no afecte las referencias originales ¿Cómo funciona? Exactamente igual que splice Simplemente arrayOfNumbers.toSplice De esta manera Es decir, en la posición cero voy a eliminar un elemento Y esto me da como resultado lo siguiente Y lo podemos volver a hacer debido a que esto me regresa a una regla En la posición cero quitamos un elemento Por lo tanto esto me tendría que regresar desde el 7 en adelante Sin afectar la referencia original, repito Así que a partir del día de hoy ya conoces cuatro métodos de array que recién han sido introducidos Para probarlos hay que tener la versión 20 de Node.js Si quisieras probarlos por ahí en tu local Yo tengo la versión 20.8.0 Que al menos a la fecha de grabación de este video Es la más reciente Y como lo mencioné durante todo el video Trabaja con copias, no con la referencia original O lo vas a lamentar Y bien, ¿qué te parecieron estos cuatro métodos? Déjamelo aquí en los comentarios y abramos un debate sano ¿Los vas a utilizar? ¿Vas a esperar a que sean compatibles con más versiones de los navegadores? ¿O tú crees que ya es hora de utilizarlos? Por supuesto que esto nos va a prevenir un montón de issues que salen cuando estamos desarrollando Con React, con Vue o con algún otro framework o librería de JavaScript Sobre todo, cuando estamos tratando los arreglos Que debemos de tratarlos con mucho cuidado Ya que son referencias y después si copiamos se hace una referencia a la referencia original O bien, tendríamos que hacer una copia nueva completamente para evitar que estén enlazadas Con estos métodos, nos evitamos todo eso Nos vemos en un siguiente video Muchas gracias Gracias